Ustedes están listos, dímelo en media, luego vamos a quemar, show some film around me, un mundo de fuego, fuego, un sub, ya Man, si yo no puedo estar, me sé cuánto es el día, quiero verte, te quiero verte, porque tú puedes, mami, quiero verte, te quiero verte a mí, para decirte que, nada se puede Esta clave quiero verte, yo contigo no quiero así, ahora que tú quieras, cuando tú quieras, dejándome de querer, tú vuelves otra vez, pero no, porque tú puedes, pero te quiero verte Tengo hambre de ti, te voy a repetir, tenerte conmigo, y jamás sigo en mi habitación, en mi depresión, sonando con él, de mi corazón, cantando canciones de amor para ti, el tiempo se acaba, ponte pa' mí, pa' mí, que tengo hambre de ti Ah, y yo no puedo estar, me sé cuánto es el día, pero teacticé, te quiero verte, porque tú puedes, mami, cada vez que te jalúví, me parece que, nada se podría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!